Ahora sí saluda. Un saludo para toda la gente que está mirando del otro lado. Un saludo para Colombia, España y Perú que nos miran. ¡Aguante el sabalero, guacho! ¡Aguante Colón! Tampoco está grabando. No es mentira. ¡Hop! 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 ¿No hay una organización? ¿Vos tenés tiempo? ¡Oh, no hay! ¡Tiempo! ¿Vos tenés tiempo? ¡Qué reloj, güey! ¡Dale, loco! ¡En media hora yo te voy a hacer! ¡Vamos, loco! ¡Pongan huevos! ¿Ok? ¡Vos no te lo tomes hoy! ¿Qué querés, huevos? ¡Me di cuenta! ¡Le decían Miguel! ¡Tengo que se transformar en gallinas! ¡Y nada! ¡Se sentaba arriba, el puto! ¡Gracias, loco! ¡Eh, boludo! Si las gallinas apoyan huevos. ¡Y vos te la metes! ¡Y vos comés los huevos! ¡Vos comés el primero, vos comés el primero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo, eh! ¿Cómo andás, eh? Igual sabés que me planto O acá en el banco, cortometraje No te voy a hacer doler tanto Porque la verdad va a ser corta la batalla Entonces para que no te pongas en cualquiera Pero sabés que la rima es sincera ya fue Entonces entramos ahora a descansar Pero la verdad lo rimo tan bien Que te voy a descansar para que me mires bien Igual, no sé, vos aprendes de mí Para demostrar que esto es un frenesí Se te van a reír cuando yo entre a descansar en el beat ¡Ey! Te voy a escupir Capaz que me he ganado, capaz que no ¡Tiempo! Yo, 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 yo Contraje, yo, yo, yo Contraje, yo, yo Contraje, yo Contraje Yo, ahora me fue, me encontro, me traje Tengo el nacer Porque la gente que no me hace doler tanto Yo la hago doler cuando la pongo a tu vieja Me he tirado de rima y dice que no miro bien Aunque vengo a la rima y te ataco a tus pies Quiero prima cuando vengo y te mato Porque el traje no te quede sin un trato Vengo a la rima y te prevenido con el fin Yo rimo con tu lobo, se ha de asumato Con el trato, yo me corto, me traje Tenga, va Tenga, va Por mí Mira, dice su madre, con quien me la pongo en el futuro y me pongo a albarco Mira, es una cosa Cuando vengo en este sitio, te voy a dar mal a ti, me traje Competir conmigo Este, este, este es el Raidente, este voy a enseñar Tiempo ¡Guau, paco, paco! ¡Oh, shit, nigga! ¡Oh, shit, madafaka! ¡Moder, floco! ¡Moder, floco! Tom, dog, um, VA, 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 VA Fúsica Como mi hijo no me va a juzgar Voy tirando un poquito cuando vengo de la vida Y la tira cuando vengo a su madre se la meto a su medita Mi repos, mi repos Dime y cuando vengo este puto vas a perder para todas tus vidas Que decía acá, que todo fue la sonda Mira amor, vay conmigo y perdés la primera ronda Y creando a mi la primera mano ¡Voy a cambiar por favor! ¡Voy a cambiar por favor! Para rimar en guachín vos sabés que soy un dios Entonces la verdad que ahora voy a meter flow Porque dice que nadie se compara a él ¿Quién se va a querer comparar con vos? Estás tratando de buscarse a alguien con vos No se compara a nadie, pero igual Este siempre puede rimar Me parece que por ahí este me mira medio mal Corte que te llega a la cima Me mira todo corte mal mirando así para arriba Pero igual sabés que vos antes te llamabas manhau De ahí entonces no vives en tu house Porque la verdad vos vives callejeando Y entonces la verdad el culo va entregando Laburando en la puta Porque vos sos una puta Y Juance te está ganando ¡Aplausos muchachos! ¡Vamos Loco! ¡Tres, dos, uno! ¡Basta Juance! Juance ruido para Juance loco Esa era ¡Gracias! ¡Gracias!